Hola, en este vídeo vamos a explicar lo que son las operaciones de traslación y rotación con el programa copelia sim o vrep. Mira, te he preparado un entorno sencillo en el que tenemos dos simples cubos, vale, como veis aquí, un primer cubo aquí que se llama cuboid, un segundo cubo que se llama cuboid cero, vale, y que bueno, pues que ahora mismo están posicionados de forma diferente, vale. Bien, vamos a, primero, por ejemplo, cuando queramos hacer las operaciones de traslación y rotación, lo que tenemos que hacer es acceder a los menús que aparecen aquí en estos iconos, este sería para trasladar y este sería para rotar, vale, imaginemos que queremos mover este icono de aquí, vale, bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, accedemos y vamos, observamos que tenemos diferentes pestañas, vamos a empezar primero con la primera de las pestañas que es el movimiento manual con el ratón, vale, mirad, fijaos, lo que tenemos que fijarnos primero de todo es que el programa tiene un sistema de referencia que es el del mundo que aparece en la esquina inferior derecha, vale, que yo estoy tapando ahora en el vídeo pero que vosotros veréis fácilmente y tiene también en este caso su propio sistema de referencia que es el que aparece aquí, veis como aparece el eje x, el eje z y el eje y está por el otro lado, no se ve desde esta vista, vale, bien, pues cuando nosotros realizamos las operaciones de movimiento siempre tenemos que especificar relativo a qué eje o que a qué sistema de referencia estamos haciendo estas operaciones, vale, las operaciones con el ratón podemos especificar con respecto a qué eje queremos hacerlas, por defecto por ejemplo lo normal es que aparezcan estas dos de aquí y que podamos mover en x y el objeto sin modificar su coordenada z, vale, también podríamos modificar sólo o de forma exclusiva la coordenada z, vale, y podríamos lógicamente determinar cuál es el incremento que queremos hacer o con qué precisión queremos hacer este movimiento, vale, bien, esto lo podemos hacer, insisto, con respecto a la coordenada del sistema de referencia del mundo o con respecto a su propio sistema de referencia, por ejemplo, también podemos manualmente introducir cuáles son las coordenadas que queremos que tenga la posición u orientación, si estuviéramos en el otro menú, luego lo enseñaré, del objeto, de forma que podemos establecer las posiciones x y z de forma manual, por ejemplo, imaginaos que queremos que esto valga ese valor, porque hemos hecho unos cálculos y creemos que debe estar ahí posicionada en esa coordenada x, pues tenemos que introducir estos valores aquí, de acuerdo, luego por otro lado podemos hacer operaciones de rotación o traslación, siempre relativas, son operaciones básicas y que siempre las vamos a hacer o relativas al sistema de referencia del mundo, lo normal, el padre o del mundo, vale, y estas operaciones que hacemos tenemos que introducir aquí una cantidad que queremos hacer esta operación y por ejemplo imaginar que queremos deshacer parte del movimiento que hemos hecho antes y entonces aquí tenemos una cantidad de menos 0,5, aplicamos la operación y el objeto va hacia atrás, o si queremos recuperar la posición pero con una precisión mayor, pues iríamos avanzando poquito a poco hasta que obtengamos la posición exacta que queremos, vale, bien, eso con respecto a lo que aplica lo mismo para las operaciones de rotación, vale, fijaos, en este caso ahora mismo yo quiero hacer un giro con respecto al eje z, que es este de aquí vertical y lo puedo hacer con el ratón y puedo girar manualmente y aquí me va indicando cuántos grados estoy girando, aquí serían 45 grados. Puedo establecer también las coordenadas en ángulos de Euler, vale, que serían en este caso x y z, que corresponden a la coordenada alfa, beta y gamma respectivamente, y todo esto también puedo hacerlo evidentemente con respecto al sistema de referencia del mundo o con respecto al del padre y puedo establecer rotaciones manuales, yo hacer operaciones de rotación básicas de forma manual, por ejemplo, podría establecer menos 45 grados, vale, siempre los ángulos están aquí expresados en grados, para deshacer lo que había hecho yo con el ratón y aplicar esta rotación con respecto al eje z, de acuerdo, y hemos recuperado la orientación, o podría volver a girar otros 45 grados, vale, bien, y para acabar el vídeo vamos a explicar lo que serían, por un lado, las operaciones de rotación y traslación cuando existe una relación de jerarquía y la operación de copiar y pegar, vamos a empezar con la operación de copiar y pegar, vale, mirad, imaginaos que yo quiero posicionar este objeto a la misma altura x que este otro de aquí, vale, entonces lo que tengo que hacer es, primero seleccionar el objeto que yo quiero mover, luego seleccionar, pulsar la tecla shift y seleccionar el objeto con el que me estoy comparando, al que quiero mover, vale, entonces seleccionamos el cuadro de diálogo de la posición y traslación y en concreto me interesa la coordenada x, luego lo que voy a hacer es aplicar esta selección, aquí, perdón, aplicar esta selección x a mi objeto actual, el primero que había seleccionado, con lo que me lo mueve exactamente a la misma coordenada, con lo que esto me sirve para poder alinear, vale, esto lo podemos hacer exactamente igual para el caso de, por ejemplo, de la orientación, imaginaos que ahora yo quiero hacer que este objeto tenga la misma orientación que este otro, pues podría hacer, selecciono este objeto, selecciono este otro objeto, selecciono la orientación, me voy aquí y le digo que quiero que tenga la misma orientación y entonces aplico y coge y obtiene exactamente la misma orientación, vale, y ya para finalizar como decía vamos a ver qué es lo que sucede cuando existe una relación de jerarquía entre objetos, mirad, imaginad que yo arrastro este objeto aquí dentro, ahora el objeto este de aquí es en realidad el padre de este otro objeto, con lo que si yo lo muevo, vamos a moverlo manualmente, al moverlo estoy moviendo los dos objetos a la vez, porque tienen esa relación de jerarquía. Bien, pues muchas gracias.